Bueno chicos, como habéis visto en el video anterior, estamos con Goose, es el mismo día, hemos tomado algo, pero ahora vamos a grabar el video de que es lo que lleva en la mochila o en la maleta. Bueno, me he asegurado de que no va a tocar nada, acabamos de volver ahora y vamos a ver todo lo que lleva. Venga. Venga, vámonos para allá. ¿Quieres de las dos? Lo que sueles llevar cuando te vas de viaje, me da igual si son dos o si no. Mira, las llevamos para allá, que tendrás mejor luz. Eso es, eso es. Vámonos. Que aquí va subiendo mucho riso. Vale, pues mira, te cuento lo que llevo en mis maletas. A ver. Siempre llevo dos bolsas, ¿vale? En una bolsa suelo llevar lo que es la parte fotográfica, que aquí deberían de ir estas dos cámaras que las he sacado para hacer las copias rápidamente de seguridad de las fotos, dos cámaras, siempre utilizo 5D Mark IV. ¿Vale? ¿Los dos son Mark IV? Esta es Mark III y esta es Mark IV, pero bueno, esto es atípico, es que esta me la he llevado por si salía a hacer cosas por la noche ya personales y siempre llevo una cámara un poquito inferior por si acaso ocurre alguna desgracia, pero bueno, suelo utilizar dos cuerpos Mark IV, sí. Vale. Bueno, van con sus emisores porque siempre ilumino con Profoto y aparte de estas dos cámaras con el 85mm 1.2, que ese no falta en mi bolsa nunca jamás, pues en esta bolsa llevo diferentes ópticas, por ejemplo, un 35mm, siempre son ópticas fijas y llevo un 135mm, que es otra óptica fija. O sea, un 35mm, un 85mm y un 135mm. Exacto. Vale. Bueno, y en la otra cámara que había un 50mm. Vale. 35mm, 50mm, 85mm, 135mm. Exacto. Vale. Un fotómetro. ¿Lo sueles usar? Lo uso no demasiadas veces, pero sí que hay veces en las que el esquema de iluminación es un poco más complicado o juego con luz artificial mezclada con luz natural y sí que tiro de él. Vale. Después hay un lector de tarjetas, un cargador de Profoto. Vale. Un cargador de Canon para las cámaras. Vale. Llevo siempre por duplicado o por triplicado los USBs. En este caso me fui a dar un workshop y bueno, pues llevo la información en mi portátil, pero también la llevo por duplicado en USB en otro sitio por si acaso lo pierdo. Claro. Que es muy importante. Llevo unos cascos para escuchar música con mi teléfono. Ajá. Llevo una powerbank porque a mí la batería del iPhone me dura dos o tres horas, no mucho más. Y aquí, pues no sé lo que hay. Joder, macho. Unos calzoncillos. Ahí, 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 ahí. Y una camiseta. Muestra eso, muestra. ¡Eh, glamour! Y una camiseta. Bueno, eso para allá. Otros calzoncillos. Muy importante tener otros de recambio. Que me cambio varias veces. Después, por aquí, pues tengo tarjetas de memoria. La tarjeta de memoria para mí es algo importante. Siempre de máxima calidad. No vayamos a comprar tarjetas en los chinos y después tenemos disgustos. Es el alma de lo que llevamos dentro de la cámara. Dos tarjetas de memoria. Las voy a pasar por aquí. Y después me llevo un portátil, que es donde llevo toda la información, con el que proyecto en los workshop, etc. Y siempre hay en mis maletas, o debería de haber, tarjetas de visita. Eso es. Siempre hay tarjetillas, por si acaso nos hacen falta. En la otra bolsa, siempre llevo la parte de iluminación. Es muy chulo, tío, con las ruedas y todo esto. Sí. O sea, es como maleta con ruedas, pero también con asas. O sea, se convierte en mochila, ¿no? Es un trolley. Sí, sí, sí. Realmente me lo tengo que llevar rodando. Entonces, en esta otra bolsa siempre llevo la parte de iluminación. Ah, estos cables de color naranja eran Tether Tools, ¿no? Sí, para disparar conectado al ordenador. Después me llevo dos paquetitos con filtros de colores, con rejillas, accesorios de Profoto. Sí. Yo los he probado algunos. Y están guays, ¿a que sí? Sí. Como venía a hacer una presentación de la Uno, pues me llevo mi polo con el logo de Profoto y mi logo. Y después, en este caso, llevo un equipo... Ese es el B2, ¿no? B2, con una cabeza. ¿Con una cabeza lo llevas? Sí, solo con una porque suelo hacer esquemas mezclados con el B1. Vale. Un B2 y un B1. Las acreditaciones para que me dejen pasar a los sitios. Aquí tengo la Semana de la Moda y tengo un montón de cosas apuntadas por ahí, porque yo uso la acreditación como cuaderno de ruta muchas veces. Y pilas. Pilas para los emisores, pilas... ¿Qué pilas usas? Pues procuro usar pilas de calidad. Bueno, pues para que aguanten todo lo que se pueda. ¿Duracel? Duracel, sí. Guay. Siempre hay tarjetas de visita en todas las maletas. Todo lo que yo abra va a tener tarjetas. Vale. Las tarjetas son muy importantes en mi día a día. Esto está muy bien, tío. O sea, siempre hay que... ¿Sabes qué? Y otra... Ah, y por si llueve, por si llueve. ¿Qué llevas? Pues llevo aquí para meter el brazo por aquí. Vale, vale. ¿Metes toda la cámara dentro? Claro. Yo realmente meto el codo por aquí. Mira, yo de esto no he pensado. Pues mira. Esto es súper cómodo y está súper guay. Porque metes la cámara dentro, cierras esta anilla. Bueno, no la cierres tanto porque entonces no sale el objetivo. Pero cierras esta anilla que salga el objetivo por aquí. Y realmente es un accesorio muy barato porque es un cacho de plástico. Pero que yo puedo encender la cámara, puedo visionar las fotos aquí directamente. Claro. Puedo tocar todos los ajustes y realmente la tengo estanca. No le está tocando el agua. Y como no sé lo que me voy a encontrar, pues este accesorio me lo llevo siempre. Qué bueno. Además no ocupa nada de espacio. No, nada de nada porque una vez guardado, plegado, etcétera, pues es como una pequeña bolsita de plástico. Y la verdad es que es súper cómodo de llevar a todas partes. Vale. ¿Y qué más? Muéstrame algún secreto. ¿No tienes algún secreto, tío? ¿Secreto en las bolsas? Sí. Sí. Tengo secretillos. A ver, muéstramelo. A ver, espérate un segundo que doblo esta, que es un plic-plac. Yo todo lo que llevo en la bolsa tiene que ser súper rápido y súper fácil de utilizar. Porque si no, no tiene sentido. Pues un secreto que aquí llevo colgado, una especie de credencial que ahora mismo he quitado la tarjeta, pero la vuelvo a tener en un lateral que no sé dónde está. Es en la otra bolsa. Aquí. Para que si la pierdo, sepan de quién es. Muy bien. Me parece muy buena idea. Eso es importante porque, bueno, si no quieren devolverme lo que hay dentro, no me lo devolverán, pero por lo menos que no quede por la intención que yo le pongo de que me puedan localizar. Eso es un consejo que os doy. Es súper importante porque igual quien la encuentra es un buen alma y decide devolverte lo que hay dentro. Claro. Entonces eso está guay. Y después, pues aquí ato, pues no sé, depende de lo que lleve, un monopié que lo he quitado hace un poquito. Eso lo he quitado cuando he llegado del estudio. A veces ato aquí en los laterales, en todos estos compartimentos, pues un paraguas, por ejemplo. Me puedo llevar la ombrella de Y-TXL, aquella que has visto allá atrás, que es súper grande, pero plegada, es simplemente una vara así. Y me puedo llevar una en una mochila y otra en otra. Y prácticamente me llevo un estudio portátil en dos mochilas. Una me la llevo rodando en la mano y la otra me la llevo puesta. ¿Quieres que me las ponga? Venga, a ver cómo te quedan. Ya verás cómo me quedan de guay. Yo cuando le digo hasta luego, Lucas, a la gente que está aquí en el estudio, siempre hago así, que es cerrar lo que hay dentro, me pongo una, suelo ajustarla aquí al riñón y después al pecho, porque hay veces que ando mucho y parece que es una tontería, pero esto ayuda un montón a que vaya nivelado el peso. Me cojo esta y digo, adiós, y así me voy por la calle. ¿A que estoy guapo? Sí, pero tienes la mochila abierta, ¿eh? ¿Cuál de ellas? En la que tienes en la espalda. Pues la tenemos que cerrar, ayúdame. A ver. No puedo. Ahí, ¿vale? Ah, sí. ¿Y qué es el Love Pro, no? Sí, el Love Pro. Sí, las dos. ¿Qué tal? Pues yo te voy a decir una cosa, a mí no me gusta hacer publicidad de las marcas, pero yo utilizo esta porque son mochilas que tengo desde hace dos o tres años que no las cuido nada, porque igual que utilizo y tengo mucho cuidado con el material, las mochilas son algo que para mí es un medio, entonces igual la ruedo por tierra que por una acera, me la quito y además te digo lo que hago, yo llego a un sitio súper cansado, hago así y hago así, y lo que hay dentro pues está súper protegido, las mochilas están como el primer día, nunca se me ha roto una cremallera, nunca se me ha roto nada. O sea, es una de las marcas líderes y seguramente se lo toman muy en serio el tema de... Yo lo que te puedo decir es que a mí jamás me han fallado ni se me han roto, y a ver, esta no es una review de maletas, pero es que yo le quito aquí, saco mis tirantes, la puedo llevar como mochila, la cierro y va como un trolley, bueno, funcionan perfectamente. Mola. ¿Y algo más que sueles llevar y no lo tienes ahora mismo dentro? Pues... ¿Para acabar? Pues, pues... Te voy a sacar todos esos secretos, ¿eh? Es que depende del tipo de viaje que haga, yo meto unas cosas u otras, por ejemplo, ahora nos he enseñado un disco duro externo, que siempre lo llevo, lo que pasa es que lo he sacado para hacer las copias de seguridad y volcar las fotos que traía dentro, y lo que te digo, accesorios plegables siempre, como por ejemplo el Beauty OCF de Profoto, los paraguas, que por eso son un accesorio favorito para mí, porque es que los cierro, los ato aquí en un lateral y me puedo llevar de todo en muy, muy poco espacio. Mola. ¿Sabes lo que pasa? Que es que vengo de Canarias y en el avión objetos punzantes, como lo suelo llevar como equipaje de mano, pues no me dejan meter. ¿Para paraguas no puedes llevar? No, porque tienen la varilla del final y, bueno, lo consideran un objeto peligroso. Vale, 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 vale. O sea que lo que me estás contando de aquí, de esto, es que sueles poner atrás una tarjeta. Claro. Eso me has dicho, ¿no? Vamos, en este caso, como es más pequeñito, es una etiqueta, pero todas mis maletas siempre van perfectamente identificadas por lo que pueda pasar. Me parece muy buena idea, lo tengo que hacer. ¿Sabes lo que hago yo? ¿Qué? Y yo marco mi material, o sea, la cámara, tengo escrito mi nombre, mi contacto, ¿y cuánto pesan en total, más o menos, las dos? Yo el peso lo calculo muy mal. Yo lo que sí que te digo es que desde el aeropuerto, o sea, salgo aquí, me voy al aeropuerto de León, por ejemplo, llego a Canarias, en este caso, salgo del aeropuerto, me voy al taxi, llego al hotel, cuando llego al hotel, llego machacao. O sea, machacao es poco decir, no sé, ponle 15 kilos más o menos cada una, 30 kilos aquí, un tío como yo, que el máximo ejercicio que hago es coger la cámara y levantarla, para mí es peso. Pero también te digo que todo lo que cabe aquí dentro, aunque sean esos 15 kilos, es una pasada, o sea, tú date cuenta que monto un estudio en cualquier otra parte y no necesito nada más que lo que hay aquí dentro. Claro, prácticamente llevas todo el material que necesitas. Todo el material. Puedo echar cosas de menos, me encantaría tener un Magnum, que es un accesorio rígido que no me entra en la bolsa, a veces echas de menos cosillas, pero cuando pienso, jolín, hay gente que va simplemente con una cámara y yo me llevo un equipo prácticamente entero y no solo la parte del estudio para hacer fotos, sino es que también descargo mis fotos, puedo procesarlas en mi portátil, es que lo puedo hacer todo, el flujo de trabajo entero, puedo hacer una sesión de fotos y entregar el trabajo final en el sitio en el que estoy y no necesito nada. Guay, guay. ¿Qué más? No se me ocurren más preguntas, tío. Ah, falta algo muy importante. A ver. Que esto, que también lo saqué nada más llegar, es mi arnés, que yo trabajo con él desde hace un montón de años. Sí, y aquí lo que puedo hacer... Pero me voy a poner de lado porque así tenemos mucha contraluz. Vale. Pues yo lo que suelo hacer con este arnés, cuando trabajo, espérame que vengo ahora mismo. Vale. Cuando suelo trabajar eventos, por ejemplo, o situaciones que lo requieren, me pongo una cámara aquí, me pongo otra en este lateral y me permite movilidad total de una manera segura. Además las puedo anclar aquí, en estas dos correas, y a veces me dan sustos, abre el plano. Mira, yo a veces cojo y le digo al cliente, oye, perdona, ¿puedo? ¡Ay! Que no ha pasado nada, que tengo total confianza en mi arnés. ¿Pero esto de qué marca es? Yo... Cotton Carrier. A ver, nunca los he visto estos en realidad. Cotton Carrier. Pues tienen buena pinta, ¿eh? Son súper seguros y a mí antes me dolía un montón el cuello, sobre todo las cervicales, y aunque sigo llevando peso, porque son dos cámaras con sus lentes, pero nada que ver con llevar una correa, ya no solo por comodidad, que va anclado a la espalda, sino por la versatilidad, la capacidad que tengo de movimiento. Yo es que hay veces que estoy haciendo fotos con una de las cámaras y, o sea, tengo tantísima prisa que no me da ni para meterla aquí, la dejo colgando, literalmente, como suena, y me cojo la otra. Y a veces, pues esta me la dejo así agarrada en la mano, me voy a la otra directamente, hago una foto con la otra focal y es que las tengo colgadas, realmente. Esto no lo hagan en sus casas, ¿eh? No, 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 niños no hagan esto en casa. No, mejor no. Pero bueno, que son súper fáciles. Además, tienen un giro, que no sé si te has fijado cuando las pongo, que tengo que meterla de lado y después hacer así, porque así, para arriba, no sale. Claro. O sea, si me la quisiesen quitar, por aquí no sale. Hay que girarla para un lado y ya sacarla para arriba. Son súper seguras. La verdad es que yo estoy súper contento con este arnés y por eso llevo usándolo años. Pues mira que yo no los he probado, pero igual los pruebo, ¿eh? Pues te animo, te animo a que lo pruebes. Y ya, y ya. Y ya. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Ya no hay más secretos. Ya no hay más secretos. Vale, tío. Pues gracias por hacer este vídeo conmigo. Nada. Por darme el capricho y por no cambiar nada. Así que lo hemos visto todo tal cual está. Bueno, hasta la ropa. Hasta los calzoncillos. Te voy a dar. Vale, tío. Dejo algunas redes sociales tuyas que las hemos mencionado. Instagram, YouTube, ¿qué más usas? Y Facebook. Y Facebook, vale. Los pongo aquí abajo. Si queréis echarles un vistazo. El bus es una pasada de fotógrafo. Y este es un youtuber de los de primera. Y muy buen fotógrafo también. Me consta. Últimamente parece ser que soy mejor youtuber que fotógrafo. Porque... Bueno. Esto lo voy a cortar. Vale, tío. Y adiós. Bye.